Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. El erizo lápiz de pizarra se puede pescar entre mayo y septiembre. Su horario de aparición es entre las 4 de la tarde y las 9 de la mañana. Tiene una tasa de aparición media. Si tienes alguna duda no olvides dejármela en los comentarios. Tengo más vídeos de bichos y peces en el canal, puedes echarles un vistazo. Muchas gracias.